En busca de optimizar los procesos de refinación, compra de crudo y mantención de equipos, ENAP implementó plataformas para mejorar los procesos de digitalización y análisis de datos en sus refinerías. Las herramientas utilizadas por la empresa facilitan la comunicación y elaboración entre equipos técnicos, cumpliendo con los objetivos económicos y operativos. Además, la estatal implementó un mapa de digitalización que permite contar con una métrica de los procesos que ya se encuentran bajo esta modalidad y aquellos que lo requieren. La meta de la compañía, fíjense, es ahorrar millones de dólares. Esto gracias a la simplificación de procesos y la disminución de fallas que pudieran generar costos innecesarios. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.